Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Sormann el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, soy Sormann el Gamer. Y estamos en un nuevo vídeo de Sormann Wall, un vídeo muy pero muy especial, posiblemente sea mi vídeo favorito. Continuamos Dino Crisis, estamos en una puerta que no habíamos abierto nunca. No sabemos si vamos a descubrir alguna zona nueva del laboratorio. No sabemos cuánto nos queda para escapar de esa terrible, horrible, pesadillizca, pesadillizca, no existe esa palabra, pero de esa isla. Y quiero que me acompañéis en esta terrorífica aventura. Vamos allá. Aquí, concretamente aquí lo dejamos justo para entrar en esta puerta que me da mucho miedo. ¿Qué nos encontraremos aquí? A ver, a ver, porque realmente no estamos tan mal. ¿Estamos mal? Pero no tan tan mal. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Básicamente, lo mejor de todo, es que tenemos alguna clavija. De hecho, ¿cuántas? Uf, la música. Tenemos una clavija. Vale, tenemos un sitio para abrirla con la clavija. Pero casi que prefiero la roja. A mí me daría miedo. A mí me daría miedo. Has abierto la puerta. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Creo que sé dónde me va a dirigir eso. Creo que sí. Sí. De hecho, aquí hay dinosaurios. Vale. Aquí estábamos antes. Este sitio es bueno. Tener ya la entrada de este sitio es bueno. Vamos a volver porque hay otra puerta más. Uf. Se necesita una tarjeta llave del nivel A Lo que no he visto es ninguna puerta de nivel B He visto muchas puertas de nivel A Tío, tengo Uno del D, pero me falta otro Tengo el chip 1, el chip 2 de la B2 No tengo claro lo que hice Bueno, 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 esto es un problema Esto es un problema porque por aquí ya no hay más nada que hacer Después de hacer... Bueno, es que aquí Esto es interesante, eh, no... A ver, hay una cosa muy importante Y es que no tengo ni idea de qué es lo que hice Con el chip O sea, no sé qué es lo que conseguí Aquí dice que no hay que utilizarlo más, pero... Grande, amigo Muy grande, muchas gracias, señor José L. Barragán Épico entre épicos Pero no sé qué tengo que hacer Porque esto ya no puedo utilizarlo Yo necesito manipular esto Pero qué es lo que conseguí No salió nada, no salió ningún mensaje No salió... Aquí me habla del dispositivo ID Pero no tengo... Sigo sin tener el código Anda Pues mira No está nada mal Pero sigo sin tener el código A ver si por aquí hay otro Pues a ver Lo del chip no sé exactamente qué es lo que conseguí Lo digo en serio, no lo sé No tengo ni idea Así que lo lógico Es continuar, tío Por aquí Que es lo único que he conseguido abrir Qué grande es, Edivaldus Qué grande eres Épico entre épicos Lo que no es épico entre épicos Es esta zona de aquí Que es una zona nueva desbloqueada A ver Por pura lógica Había una zona Que sí que es verdad Que no teníamos ni idea Veréis Es posible que lo de los chips Sirva para esta nueva zona Porque si no es que no lo entiendo A ver ¿Para dónde sería? ¿Estamos? Izquierda o derecha Hola, amigo Que no entre No me gustaría que entrara Ahí va a entrar Va a entrar seguro No puede cerrar la puerta ¿Por qué no? Eh, eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha dejado? Me ha tirado el arma Me ha tirado el arma Voy a comprobar si me ha tirado el arma Porque no estoy seguro Tío, yo juraría que aquí habría que hacer algo Estoy por cargar partida Estoy por cargar partida Porque esto ha sido un suicidio Pues no, es por aquí A ver Sí que es verdad Que ha activado Los códigos estos raros Así que a lo mejor Así que a lo mejor puedo pasar por alguna de estas puertas ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto Esto es de nivel C Puedo entrar por aquí Pues ya lo tenemos Vale Tiene sentido que fuera así Pues tenemos ya muchas clavijas, eh Con la tontería No voy a cargar partida En otras circunstancias cargaría partida Pero no voy a cargar partida Porque soy un guerrero Vale Vamos a manipular el panel Vale No tenemos la contraseña Así que olvidadlo Aquí hay muchas notas A ver si hay alguna que me pueda ayudar Vale Vale Es de nivel A Es de nivel A Pues ya vamos Directamente al DDK No, yo no quería meterme ahí Quería pulsar el panel No sé si me sigue hasta la saciedad Pero ese dinosaurio Me está poniendo un poco nervioso Vale Aquí estaba el de nivel A No, aquí había dos puertas Una de nivel A Vale A ver G, F Ostras Esto es al revés No he leído ningún Ah, vale Al revés Entonces será A, B, C, D, E, F, G Es la 6 y la 7 No Entonces ¿A qué se refiere? No he leído ningún documento sobre este No he leído ninguno ¿Qué puede ser? Vamos a pensar Así por lógica A ver A ver Los números Serán las letras A ver 4, 15, 3 Es que puede ser eso Y si ponemos el G Es el número A, B, C, D, E, F, G El 7 ¿Solo 6, 1, 8? No Eso es muy rebuscado No tengo ni idea, gente No tengo ni idea No quiero mirar los comentarios Por si me das alguna pista Así que Igual necesito algún tipo de De pista Porque la realidad es que no se me ocurre nada Pero es que no sé qué más hacer No sé qué me falta, tío No sé qué me falta, tío Estoy muy cerca de cargar partidas Lo estoy pasando mal Este comienzo ha sido muy caótico Es que no hay ninguna pista, tío Ningún lado ¿Se podrá adivinar ya de por sí? ¿O necesitaré encontrar un documento que me guíe? A ver Todavía me quedaba Una puerta de estas cerradas Aunque no sé dónde Pero me suena que me quedaba Una puerta láser cerrada Que puedo abrir ahora A ver si me deja algún documento por aquí Pero yo diría que no Vaya Cabeza no termine El FF7 Y no tengo respuesta A eso Como que no antoja jugarlo Lo deje El mercado muro Por cierto Warzone Por cierto, ¿qué? Por cierto Warzone Ah, sí Call of Duty, ¿no? No No soy muy fan Del Call of Duty Warzone La verdad Madre mía Que casi me da un infarto Simplemente por la música Madre mía A ver, tío Porque estoy muy perdido Estoy tremendamente perdido Estoy pasando realmente mal Tengo la partida guardada Nada más donde empezamos Y ahí se va Y creo que la voy a cargar Porque Porque Estamos fatal No sé si volverá Es que Si busco una lógica Sé que la voy a encontrar Pero No 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 creo que sea así Porque no es tan Obvio Tío, ¿cómo me ha podido dar? Vale Eso es Tarde o temprano No acabará abriéndolos Y juraría que hay otro más Otro más De láseres Juraría Aquí había entrado, ¿verdad? Sí, aquí había entrado Lo que no me acuerdo es lo que había Sala de desembarco Sí, aquí está la migue Aquí está la migue Sin mucho más Voy a seguir mirando Porque De verdad Estoy casi convencido Estoy casi convencido De que había otra sala Con láseres Hombre, no No me hagas esto, tío Voy a caer la partida Voy a caer la partida Resurrección Pero vamos Que vaya a caer la partida Porque es que Esto ha sido muy caótico Aquí está la partida Hola T-Rex He sido dormido Si hubiera yo diseñado el juego Hubiera hecho que si pasas por cerca del T-Rex Hace como un amago de morderte Y sigue durmiendo Algún sustito o algo así me molaría Vale, creo que estaba por aquí En la sala donde estaban los rayos láseres Concretamente Aquí Si no está aquí Directamente cargamos partida Y buscamos por la otra zona Eh, 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 que me lo he saltado Vaya Vaya Tuvo que pasar Ya está Solo para esto Esto es una zona para coger más objetos Épicos Épicos Y aquí había una puerta de tipo A, ¿verdad? Ya lo voy a comprobar Solamente de tipo A, ¿verdad? Sí Tengo que volver Tengo que volver a interpretar el mensaje No encuentro ningún documento Y no me suena haber leído ningún documento Sobre el tema Sobre el DDK Voy a aguantar Soy un guerrero Voy a aguantar hasta el final A ver GF Es la única clave que nos dan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T 7, 6 Vale, entonces Tengo que quitar el 7 y el 6 Que es La G y la F Entonces sería el siguiente el 11 Y ya por lógica Como la siguiente es una K Voy a poner Voy a poner Kirk Porque es de lógica Y creo que lo he adivinado Y creo que soy una especie de super mega genio No sé si había documento para esto Pero soy un super mega genio Que me gusta parar a pensar En todas las posibilidades que hay Bien Voy a continuar con mucho miedo Con muchísimo miedo Porque he perdido muchísima vida En mi Fantasioso viaje Oof Oof Segundito, ya simplemente por cabezonería, había apuntado el 0392, por un casual muy extraño, que no lo creo, pero si por un casual muy extraño, me ayuda para la puerta que tenía un código, que no lo creo, no tiene ningún sentido, pero bueno, yo ya apunto todo. Un poco de miedo, eh, con lo que vamos a encontrar aquí. Zona de terciera energía B2, madre mía, la música no ayuda, eh, la música me está poniendo dos nervios. Este es el gran experimento. Bueno, esto es lo que da potencia al gran experimento. Está poniendo muy de mal rollo, la música mola un montón, tío, porque te pone muy tenso todo el tiempo. Tío, pues todo el mundo dice que el Inocrisis 2 es mejor que el 1, y os digo una cosa, el 1 es que me está chiflando, pero chiflando. Sobre todo, porque es de estos juegos clásicos que tanto me gustan, que no me acuerdo de nada, pero de nada, cuando digo de nada, es de nada. Es como si lo jugara por primera vez, lo jugué en su día, no me lo pasé. Pero, creía que me acordara de cosas y no me acuerdo de nada. No ha pasado nada, hay que hacer algo antes de pulsar este botón. Vale, lo tenemos en cuenta. Y me está flipando, de verdad, me está encantando. Mucho más de lo que recordaba, mil veces más. Tío, tenemos un montón de clavijas, eh. Sí. Vaya. Esto se dirá sin funcionar, supongo, ¿no? Vale, pues, subimos para arriba. Algo habría que hacer arriba antes de bajar. Regina. Nunca juegas al 3, me dicen por ahí. Sinceramente, tengo mucha curiosidad por saber cómo es el 3. Y es posible que lo acabe jugando simplemente porque después de este es muy posible que vaya al 2, porque es que le estoy cogiendo mucho gusto. Y el 3 tengo curiosidad porque está considerado como... Entra en una lista gloriosa como... En la lista de los peores videojuegos de la historia. Entonces tengo mucha curiosidad. Por lo menos por curiosidad. Estuve leyendo sobre el 3 y el parecer fue... Que la licencia la compró Microsoft Games. Ni siquiera fue Capcom quien hizo el juego. Madre mía, Microsoft. Me tienes contento, Bill Gates. Hola. 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 Muchas cosas de repente. Muchas cosas hay por aquí. Tío, hay muchas puertas, hay muchos paneles. A ver. No hay instrucciones del generador. ¿Vas a leerlo? Sí. Un activar y controlar el generador. Un utilizar el panel principal del piso superior de la sala de control. Este, ¿no? Vale. Ir a la zona B3 del generador para colocar el iniciador. Manipular el panel cercano. Tras extractor. Ir a la zona B2 para colocar un estabilizador. 5 activar el generador. No, se activa el generador. Sala de control. Ajustar el rendimiento. Cuando se active el generador, asegúrese de que el doctor esté presente para evitar accidentes. No se puede activar el generador sin la tarjeta ID del doctor Kirk. O sea que necesito... Bueno, entonces no me sirve nada. Sin la tarjeta ID del doctor Kirk, pues tengo que encontrar la tarjeta ID. Sí, esto es lo primero, ¿no? Ah, pues esto no es lo primero. La correnta general está desconectada. A mí el documento no me ha quedado muy claro, ¿eh? Sinceramente. Ay, Dios. Utilizar el panel principal del piso superior. Pero el piso superior tiene que ser este. Este debía ser el panel. Ir a la zona B3. La B3 es bajo 3. Es el último piso. Ya, el panel cercano. Perfecto. El B2. El piso arriba después del puente, supongo. Quinto, activar el generador. Necesito tarjeta. Volver a la sala de control. Ajustar rendimiento. Creo que esta es la sala de control. Vamos a activar el generador. Verdad. Ok, entonces. Aquí tiene que haber otro panel. Posiblemente. A ver si es este. O esto. No sé si es lo último. Así que sube con cuidado. Madre mía. Voy a hacer. Voy a hacer un mercado ambulante de clavijas. Para los siguientes jugadores. De no tener ninguna. Tener un millón. Sala de control de energía. Vale. Vale. Y esto es súper, súper amplio. Sí. Necesito. Vale. Un segundito. Puedo empujar esto. Otra clavija, por favor. Otra clavija. Y así hago colección. Vale. Intensificador también está bien. Otro documento. Como estoy asignado a este departamento. Todo lo que he hecho es muestrear los datos de simulación del generador. Cualquier simple estudiante lo podría hacer. ¿Por qué no quiere que utilicemos el generador? Es que no confía en nuestra capacidad y destreza. Escrito por O. A O. No cree a O. O sea, a. Nombre en clavo. No creo que la cosa sea tan simple. ¿Cómo hace falta su tarjeta ID para utilizar el generador si ocurra un accidente? Kirk es el único que lo podrá detener. No sé qué piensan hacer los militares con ese procedimiento tan intrigante y absurdo. Cualquier por N. Obviamente, Gale es uno de esos militares que están al tanto de todo. Y de hecho, creo que es el interrogante, interrogante, interrogante que habló. Tengo una idea. Es sobre ese chico, Tom. Que fue asignado recientemente a la zona B1. Viene muchas veces a preguntarme por nuestro trabajo. Apuesto a que no puede resistir mi encantadora personalidad. Qué bonito. Nuestro Tom que en paz descanse. Nuestro infiltrado. ¿Por qué no le invitamos a nuestro grupo y hacemos que espía a Kirk? Podría funcionar. Porque es muy bueno ganándose la confianza de la gente. No seas tan ingenuo. ¿Ya has olvidado cómo intentaste llamar la atención a Kirk hasta hace poco? Aprende a pensar de forma más lógica. De cualquier forma, los científicos masculinos parece que no conocen nada más allá de la investigación. Curioso. Quizás debas intentar mostrar las maravillas del champú y la lavadora a tu próxima novia. ¿What? Las maravillas del champú y la lavadora a tu próxima novia. No he entendido eso. No he entendido, ¿verdad? Esa última frase no he entendido absolutamente nada. Bueno, nivel B. Pero no he encontrado ninguna puerta con nivel A. Nivel B. He encontrado 80 millones de puertas con nivel A. A ver, ¿esto qué es? No he entendido de la de principalmente. No he entendido de la de principalmente. Vale. 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 Aquí esto no se podía, ¿no? Eh, a ver, había una puerta que es esta Que no hemos entrado Potencia TE Sigo sin saber, voy a cruzar el puente Sigo sin saber lo primero que hay que hacer Eh, un mapita No está muerta, está inconsciente, se está muriendo Tío, vamos a ayudarla, ¿no? Qué me circuito muestra en el estado de suministro de energía Ahora está configurado para que las energías básicas de instalación Quería estornudar, pero no me Uf, qué gana de estornudar y no me sale Vale Ah Vale Este es posible que sea el último. Bien. Vale, este tiene que ser posiblemente uno de los últimos. Pues igual es el primero y todo. Circuito restaurado. Perfecto. Soy una especie de supergenio, eh. Una especie de supergenio contemporáneo. Tengo una visión increíble. Inventaré un espacio para balas de calor. Buf. Voy a utilizar el intensificador. La puerta se cerra por el otro lado. Se amplía mucho el mapa, eh. Me gusta, eh. Esto todavía le queda. No estamos en la recta final. Creo que le queda. Mira, más. Dos clavijas están bien. Dos clavijas están bien. Espérate, antes de seguir. ¿Cuántas necesitas estas? Una clavija. Perfecto. Bueno. 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 Vale. Vale. No es... Nada hermoso, eh. No hay ni siquiera... Vale. Muchas clavijas he gastado para tan poca cosa. Vale. Vale. No. Vale. 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 Y se convierte en medicina total. ¡Bien! Bien, 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 bien. Vale. Voy a guardar aquí cosas. Aquí tengo un montón de cosas, ¿eh? Tengo un montón de cosas muy útiles. El sedante fuerte me lo voy a quedar. El sedante medio me lo voy a dejar. No, voy a quedarme con el sedante medio. Y intensificador no lo quiero para nada. Vale, pues. Más balas. Ya está. La vamos a dejar ahí. Para que quiera las balas de calor. Si estoy jugando, le esquive. Estoy jugando completamente al esquive. Sigo teniendo una resurrección. Vale, vamos a dejar las balas de calor. No las quiero para nada. Y poco más. Medicina grande, resurrección. Tenemos una resurrección. Dos medicinas totales. Perfecto. He activado eso. No sé qué he hecho. Arreglando el circuito. No estoy seguro de qué he hecho. Pero como no me queda claro con el documento, lo que voy a hacer es pulsarlo todo. Ahora sí puedo, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Ahora sí puedo. Vale, claro. Esto es lo primero que había que hacer. Perfecto. Perfecto. Ahora sí que puedo bajar abajo. Ya. Confío en que... Ah. Eso, ¿qué ha sido? Ha sonado aquí, ¿verdad? Ha sonado aquí. ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué? Uno, dos, ocho, uno. Uno, dos, ocho, uno. He estado aquí. Ahí está inteligente, ¿eh? Ahí estado 44 millones de IQ. Hola, Dr. Kirk Gente, ¿qué habrá tras esta habitación? Pinta bastante potente, ¿eh? Pinta algo demasiado épico para este mundo Que veremos en el próximo episodio, concretamente mañana Y recordad Dale like al video Y suscríbete Dale like al video Y activa la campanita Muchas gracias y hasta mañana Hasta el próximo video Adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook Sormán Videos